Ahora es más que fantasía Ya no es tan solo una emoción No quiero que se haga costumbre Amanecer a tu lado y ver el sol Quiero sanar una a una tus heridas Y regalarle toda mi atención A tu voz Y fue el día y la noche y desperté A tu lado Qué dicha tan grande La que Dios me ha regalado Y te creo mujer Para cuidarte y ser tu cómplice Piel a piel Tú eres mi niña Y por siempre Mi mujer Las lágrimas Más atrás quedaron Dios nos ha vuelto a levantar A pesar de todo sigues a mi lado Me has enseñado Me has enseñado lo bello Que es amar Somos los locos Prisioneros de esperanza Sabiendo que lo mejor Aún vendrá Llegará Y fue el día y la noche y desperté A tu lado Qué dicha tan grande La que Dios me ha regalado La que Dios me ha regalado Y te creo mujer Para cuidarte y ser tu cómplice Piel a piel Tú eres mi niña Y por siempre Mi mujer Mi mujer Y aunque han pasado ya algunos años Y aún no te conozco bien Pero una cosa sí sé Que te amo Ya lo ves Y quiero escribir Esta historia junto a ti Y fue el día y la noche y desperté a tu lado Qué dicha tan grande La que Dios me ha regalado Y te creo mujer Para cuidarte y ser tu cómplice Piel a piel Tú eres mi niña Y por siempre Mi mujer La que Dios me ha regalado La que Dios me ha regalado Mi mujer